Prefiero estar de espaldas aunque no las ve a venir Yo escribo lo que sale, no lo que te gusta a ti Mantengo este mi estilo con la clase de Bruce Lee A golpe siempre pero dejando fluir Como el polluelo que es estrella yo aprendí Hice lo debido para llegar hasta aquí Sin alma infávida la vida de David Me dormí llorando y desperté lejos de mí Paseo salvaje enajenado por recuerdos No hay quien me baje de esta nave del misterio Iker Jiménez sé que no tengo remedio Y lo peor de todo es que mi rap siempre va en serio Dame, jame, jame, súdalo que ladre el gremio Traje la esencia que hace tiempo se perdió Dile que presume si resume lo que no Estamos de paso y fracasar no es un deporte bro Dale vueltas luego lánzalo Te venderán la pala quieres oro búscalo Les importa una mierda ellos no tienen corazón Tan solo ven en cheques eres carne de cañón Me busco las castañas soy mi luna soy mi sol A mi nada me empaña sigo fiel a una misión Cada cual con su visión y su propia percepción Lo mío es esto y lo que ofrezco precisa de inspiración No son botes de formol Pa' dormir ya está la cama Klaxivitz monta el fiestón Servidor lo prenden llamas De escupir siempre hay ganas Ya moriremos mañana No nos espera el Valhalla Ni tampoco el paraíso Espero reencarnarme en árbol y arraigarme a quien me quiso No quiero ser monóxido Quiero ser oxígeno Un buen ejemplo para quien no comprendió Mientras te digo esto El mundo se está ahogando en plástico Si no hay conciencia no hay futuro piénsalo Mensajeros del olvido la memoria del dolor Todos quedan advertidos ya no hay bolas de dragón Son los hijos de la tierra los que traen la destrucción Es cuestión de reflexión Sentido común y lógica Veces imposible de encontrar por paradójica Llevo todo el día escribiendo y sé que no es casualidad Algo que ni yo comprendo está insistiendo en que agarrad Que siga siendo el mismo y no me deje influenciar Sé que tenemos un plan y quien soy para negarme Solo voy tras mi verdad, no me gusta arrepentirme Es mi manera de rezar Busco un claro en este bosque Pese al odio sueño paz Por vivir en el desorden no hay completa libertad En un mundo que se rompe No verás amanecer si la sombra nos corrompe No verás amanecer si la sombra nos corrompe No verás amanecer si la sombra nos corrompe No verás amanecer si la sombra nos corrompe